Música Hola queridos amigos de Youtube Hoy venimos a conocer el proyecto Metropol para Sol, mejor conocidos como Las Zetas de Sevilla Las famosas Zetas de Sevilla, miren lo que son Divinas, en plena Plaza de la Encarnación Ideal para venir a conocer Es la estructura de madera más grande del mundo, una locura Vamos a ir a recorrerla y conocer un poquito más de su historia Para conocer la historia de Las Zetas tenemos que irnos a 1842 cuando la plaza estaba ocupada por el Convento de la Encarnación y con el tiempo se fue transformando en el primer mercado de abastos de Sevilla Hasta 1973 la plaza de la Encarnación fue un lugar muy concurrido pero luego los restos del mercado fueron derribados y vallaron el solar para evitar que sea ocupado A mediados de los 90 el ayuntamiento comenzó las obras de un parking subterráneo en la plaza pero cuando iniciaron la excavación se encontraron con restos arqueológicos y por lo tanto los obligó a parar las obras En 2005 se anunció un concurso internacional para dar una solución a la plaza de la Encarnación y su mercado y el ganador fue el arquitecto alemán Jürgen Mayer con su proyecto llamado Metropol para Sol El proyecto de Las Zetas se inauguró en tres fases Lo que primero se inauguró fue el mercado seguido de la Plaza Mayor que es donde estoy ahora y el Museo Antiquarium que no saben lo lindo que es y después se inauguraron las pasarelas de arriba de Las Zetas y el mirador que el recorrido de las pasarelas de Las Zetas no saben lo que es si vienen a Sevilla no se lo pueden perder El proyecto original iba a ser de metal pero luego se cambió a madera de pino finlandés Está compuesto por seis gigantescos parasoles que como tienen forma de hongos los sevillanos comenzaron a hablar de Las Zetas Así fue como en 2013 el nombre oficial del proyecto se cambió a Las Zetas de Sevilla El ingreso se realiza por la parte subterránea donde encontramos la boletería junto con los ascensores La parte más increíble de Las Zetas está en su punto más alto donde encontramos un bar y el comienzo de unas pasarelas de 250 metros de extensión donde tendremos increíbles vistas Desde allí podrás ver todo Sevilla reconociendo entre otras cosas la Catedral y la Giralda y también la Plaza de España Las pasarelas están compuestas por rampas y escalones por lo que no son 100% accesibles para personas con problemas de movilidad En el subsuelo se encuentra el paseo arqueológico Antiquarium que contiene restos romanos de los siglos I al VI y una casa islámica Almohade de los siglos XII y XIII Estos restos quedaron al descubierto durante la primera fase de construcción de Metropolparasol y fueron protegidos por un perímetro de vidrio de 1.100 metros cuadrados El centro cuenta con un paseo arqueológico con pasarelas y una sala donde se exponen todos los elementos encontrados Y llegamos al final del video espero que les haya gustado el recorrido y la historia de las Zetas de Sevilla Si vienen a Sevilla no duden en venir a conocer porque las vistas desde ahí arriba son increíbles y también bajar a conocer el Antiquarium porque no se van a arrepentir Si les gustó el video denle like compártanlo y suscríbanse si todavía no lo hicieron y en la descripción tienen todos los links de todos los lugares que estuvimos conociendo por Sevilla y por el resto del mundo espero que les guste el video y nada, nos vemos en el próximo video Nos encontramos en el... y llegamos al final del video y llegamos en la descripción tienen en la descripción todos los otros lugares que estuve viajando se los dejo en la descripción así ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!